Vamos a tocar el tema que veníamos planteando al inicio con respecto al paro de colectivos que finalmente se ha levantado. Y es por eso que vamos a tomar contacto desde exteriores con nuestra compañera Gabriela Sánchez. Gabi, buenas noches. Muy buenas noches, Cecilio, Guillermina. Y así como ustedes lo adelantaban en el informativo con respecto a la situación que sigue siendo de todas maneras problemática y está relacionada con el transporte público de pasajeros. Porque si bien durante la jornada de la tarde, tanto el gobierno de la provincia, en representación por la ministra de gobierno, Carolina Vargas Aignace, el secretario de transporte, estamos hablando de Vicente Nicastro, junto a los empresarios y en este caso UTA también que estuvo presente. Bueno, finalmente se ha llegado a un acuerdo, los subsidios provinciales ya se han otorgado, de hecho. Que esto sin duda lo que hace es obviamente cumplir con lo arreglado y lo prometido en este sentido. Se van a pagar los subsidios, los empresarios también han acordado cumplir con el pago del salario, de los salarios. Y también tengamos en cuenta algo, estas cifras también no remunerativas que también se planteaba desde UTA y que finalmente se va a concretar este pago en tres partes. Bueno, en estos momentos hubo, también por supuesto recalquemos la firma de un acuerdo donde queda plasmado esta conformidad de todas las partes y por ende lo que ustedes han mencionado y han destacado que realmente afligía y está relacionada con la situación de este paro que estaba previsto para el día lunes y que hoy finalmente queda totalmente desestimado luego de este acuerdo entre las distintas partes que nosotros mencionábamos. En estos momentos, Cecilio, te comento por qué hubo una reunión y está finalizando la reunión de delegados aquí en UTA. Una reunión que llevó un poco más de 20 minutos, ya redondeando prácticamente la hora. Nosotros vamos a tratar de hablar con algunos de los referentes de UTA para tratar de escuchar, que nos comenten un poco qué ha sido esta reunión con el gobierno y sobre todo hay un tema que ustedes y todos se consultan y se preguntan qué va a pasar el próximo mes en este sentido. Vamos a, por favor, el señor Canuto, porque vamos a hablar con él porque estamos en vivo para América Tucumán Noticias. Muchísimas gracias. Hace momentitos ha finalizado esta reunión con delegados. Bueno, ¿cómo están luego de esta reunión con el gobierno? Con el gobierno, con el sector empresarial, con la preocupación por parte de los trabajadores de que se cumpla el pago de sus salarios. Bueno, primero y antes que nada, muy buenas noches. Gracias por su presencia. Te pido una atención. Ya viene nuestro secretario general a los fines de que te salen todas las preguntas que tú le quieras hacer. Bien, chicos, si les parece, a ver, vamos a intentar esperar. Pero bueno, lo que queremos consultar básicamente es aquí, hoy se ha logrado subsanar una situación, sobre todo la crisis del transporte. que tiene la provincia y que, bueno, hoy han logrado solucionarlo, pero tenemos que saber qué va a pasar en los próximos meses. Y esa es una consulta inquietante. Ahí a la distancia estamos viendo a César González para poder dialogar. Ahí vamos a poder consultarle. Muchísimas gracias, César. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, consultarle principalmente, ¿cómo los deja la reunión con el gobierno, con los empresarios, a ustedes? Y en este sentido, una preocupación para el trabajador que se pague el salario y sus sueldos en tiempo y forma, ¿no? Sí, nosotros es lo que pretendemos. Para nosotros tomar una medida de acción directa no es fácil. La pensamos, la repensamos, pero también están los intereses de los trabajadores y está el problema que tiene el país, el problema que tienen los otros compañeros trabajadores que utilizan el servicio del transporte público de pasajeros. Entonces, para nosotros no es fácil tomar una medida de esta naturaleza. Bueno, hoy fuimos convocados por el gobierno de la provincia, depositó los fondos provinciales, con eso van a hacer efectivo el pago de sueldo entre lunes y martes. Y ahí también nosotros demostramos que no está dentro el afán nuestro de parar por parar. Hemos accedido a la propuesta, los compañeros van a terminar de cobrar el sueldo el día martes 8. César, con respecto a estas sumas no remunerativas, creo que vos me vas a corregir, ¿se va a pagar en tres partes? Esto se pactó en paritaria, pagarse en tres partes, en algunas sesionales, la hicieron hasta en cuatro partes, incluido el mes de junio. Nosotros al mes de junio nos cobramos con el aumento que se acordó en paritaria. Y en el acta del paro anterior que hicimos en el mes de julio para cobrar el aguinaldo y el sueldo del mes de junio, ahí pusimos de que la primera cuota se va a pagar cuando se acredite el subsidio del mes de julio. O sea que en la semana que viene va a impactar en la provincia el mes de julio y ahí van a percibir la primera cuota los compañeros. ¿Por qué? Porque tenemos 32 mil pesos de suma no remunerativa y tenemos una diferencia de sueldo del mes de abril y de mayo que son remunerativas. Bien, por otro lado, la consulta, porque si bien se ha solucionado esta situación, ¿qué va a pasar el próximo mes? Digo, ¿no? Porque de repente llegan los subsidios provinciales, el subsidio nacional ha tenido una crítica porque tal vez hay unas diferencias con respecto al interior y con capital. ¿Qué va a pasar el próximo mes, digo, no? Sí, claro. Y muchos se preguntan. Mirá, acá, ¿qué va a pasar el próximo mes? Yo creo que va a pasar lo mismo que viene pasando, porque no hay acá los poderes concedentes, tanto provinciales como municipales, el gremio, los empresarios. Acá tiene que haber una reunión de todas las partes y preguntarnos qué transporte público de pasajeros queremos para la provincia de Tucumán. Y sobre eso hay que trabajar y elaborar un proyecto para ver cómo se soluciona de la mejor manera. Porque si no estamos atados, si la nación manda los subsidios en tiempo y forma, el gobierno de la provincia deposita los fondos en tiempo y en forma, pero no alcanzan para cubrir la planilla salarial. Y siempre esta consecuencia la pagan los trabajadores, son siempre los que menos tienen. Hablábamos también del temor, tal vez que tienen muchos trabajadores, de que las empresas empiecen a entrar en quiebra, dada la situación y la posibilidad de que, bueno, el miedo latente de la pérdida de la fuente laboral, ¿no? Sí, también eso ronda en nuestra cabeza. Acá hay empresas de que no están pasando momentos especiales, están pasando momentos críticos. Hay empresas que, por ejemplo, han disminuido los servicios porque no tenían para gas hoy. Entonces es una situación muy preocupante. La flota del transporte público de pasajeros de los 1.350 ónibus que tiene la provincia tiene 11 años promedio. Entonces es una flota envejecida que te lleva a pensar esto y vamos transitando los caminos del 2001, 2002, donde se han fundido muchas empresas, han bajado la persiana y han quedado muchos compañeros en la calle. César, le llevamos tranquilidad entonces a la gente que el día lunes van a tener circulando a los colectivos en la calle. Pero bueno, esta cuestión, por supuesto, que va a preocupar mes a mes, ¿no? Y sí, lamentablemente tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir conversando con los poderes concedentes, con los empresarios, para ver cómo vamos saliendo de la mejor manera. Y los servicios van a circular normalmente hasta fin de mes, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ustedes han escuchado a César González, quien es secretario general de UTA. Bueno, aclarándonos un poco acerca de esta reunión que hubo con el gobierno, con los empresarios. Y bueno, obviamente ha quedado desactivado este paro que estaba previsto para el día lunes. Pero bueno, nosotros le hemos preguntado acerca de algunas inquietudes que están vinculadas, por supuesto, a qué va a pasar el próximo mes, ¿no? Dada esta situación, el tema de los subsidios, que está bien. La provincia está saliendo a sostener a los trabajadores, pero ¿qué pasa con los subsidios nacionales? Entonces, bueno, esto es una cuestión que claramente, como ustedes han escuchado a César González, es mes a mes, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, Gaby, porque esto también implica que mes a mes todos los tucumanos tengamos que estar pendientes de estas amenazas de paro que hacen. Entonces, no es solamente un sector de los trabajadores que se ven perjudicados, por supuesto, por no poder percibir sus saberes, pero tengamos en cuenta que el transporte público es un servicio esencial. Hay una otra parte muy grande de la población tucumana que también queda algunas veces sin poder ir a sus trabajos y es el dinero que reciben día a día para comer. Entonces, está bastante desigual este reclamo y también desigual que siempre sea el gobierno en primer momento que sale a cubrir con un parche esta situación. Y hay otros trabajadores que también están en malas condiciones y muchas veces hacen paro y no veo que la reacción sea tan inmediata como esta. Entonces, da cuenta de que saben que tienen un arma muy pedorosa, que es parar prácticamente a toda la provincia, y de eso se valen siempre, sobre todo los empresarios, para no sacar un peso de su bolsillo, seguir ganando y tener a la provincia en esta situación. Así es, Guille, así es, Cecilio, sin duda. Bueno, habrá que esperar y sin duda es un servicio esencial para muchos tucumanos para llegar a sus trabajos, para cualquier trámite, sabemos lo que significa un paro de un transporte público de pasajeros tan esencial en la provincia. Así que, por ende, tendremos que esperar cómo continúan y esto, como ustedes han dicho, y es algo que tiene que tratar del gobierno de destrabar para dar mayor tranquilidad, sobre todo, a la población. Muy bien, muchas gracias, Javi. Excelente trabajo. Buenas noches, hasta el lunes. Muy bien. Llama la atención, o no sé si llama o no la atención, el silencio del gobierno provincial con respecto a la demora en el pago de los subsidios de Nación. Bueno, recordemos que en la época matrista veíamos todos los días a Juan Manzur hablar de la crisis económica, de la demora en el pago de los subsidios y que el gobierno de la provincia salvaba esta situación. Ahora, como es el mismo signo político, estamos en plena campaña, un silencio tremendo. Es una buena observación. No me había dado cuenta de esa situación y es bastante... Podemos recurrir al archivo y escuchar miles de declaraciones. No lo va a resistir, pero bueno, una más. Vamos a ver qué es lo que sucede. No vamos a ver, siempre cerramos este tema diciendo esa frase que es poco atinada para esta situación. Hagan algo, hagan algo rápido porque no pueden tener todo el tiempo a la gente con una amenaza de paro sin saber qué es lo que tienen que hacer, sin saber si se va a poder ir a trabajar, si se puede llevar a los chicos al colegio. Hagan algo para que sepamos que están en función por y para los tucumanos.